Si me ves que estás sorprendiendo como tú me miras Y te ves una albares cuando estás cerquita Y es por algo que tú solo te llamas No sé si lo sabías Si te llamo por el albares serás madrugada Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Y es por algo que ha crecido a que te ves Tal vez sea un sol fechada Por hoy a las horas no hayas que vivir Me has hecho tanto mierda ese corazón Que buena noticia saber que existí Tú tienes la culpa de tanta emoción Por hoy a las horas me encuentro a tu lado Como que haber salido en un mejor lugar Te juro que a diario me sueño en tus brazos Es mi fantasía poderte abrazar Por hoy a las horas me encuentro a tu lado Si te llamo por la noche sin las madrugadas Y te llamo por la noche sin las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Si te llamo por la noche sin las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada No pude haber caído en un mejor lugar Mejoro que a diario me sueño en tus brazos Es mi fantasía poderte abrazar Por hoy a las horas me siento que eres igual ¡Adiós! ¡Adiós!